Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. La primera triple A homer. Nosotros adelante, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero. Mujeres dinero más fama. Joe Kennedy, J.B. Urbano. J.B. Urbano. Rol de Ro, el felino de Mao. Ustedes están atrás, nosotros adelante, bulaos del sistema sin mediante. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. Ya aprendimos los calderos, lipeamos por el mundo entero, mujeres dinero más fama. No quiero a nadie que me aconseje cuando yo ande por ahí. Buscando la comida mía pa' yo mantener a mi mai.